...tiene la palabra la diputada Graciela Cuscinet. Le pido que... Ahí está. Buenas tardes, muchas gracias señor Presidente. También me sumo a las participaciones anteriores en el sentido de congratularme por esta trascendental ley que estamos discutiendo en este momento. Una ley que fue postergada a su tratamiento por 12 años, así que creemos que es un verdadero logro. Una ley que por otro lado, y lo tengo que reconocer, no ha sido arrancada por la oposición a este gobierno, sino que ha sido consensuada por todos los bloques, tanto oficialistas como de la oposición. Me parece que esto demuestra una madurez política de este cuerpo que es necesario destacar. No quiero abundar acerca de lo trascendente que es esta ley, pero sin duda sabemos que es uno de los elementos básicos del republicanismo, la publicidad de los actos de gobierno, la transparencia. Por otro lado, en un país surcado por la corrupción y a donde justamente en la medida en que los datos están apareciendo y revelándose ante la opinión pública, no dejamos de sorprendernos día a día acerca de los niveles altísimos de corrupción que imperaron en el gobierno anterior. Y finalmente también esta ley viene a promover la participación, porque la participación ciudadana debe ser una participación informada. Por lo tanto, reitero nuestra complacencia y adelanto el voto positivo en general. Sin embargo, tenemos algunas observaciones en el articulado, fruto de encuentros y diálogos con organizaciones dedicadas a esta temática. Consideramos que algunos de los principios que sustentan esta ley se ven limitados por la redacción de algunos artículos. Por eso es que vamos a proponer en su momento el tratamiento en particular y algunas modificaciones. En primer lugar, queremos incorporar o considerar el derecho a la información como un derecho humano. Esto es algo que no es una ocurrencia, sino que las Naciones Unidas ya en el año 46 considera que el derecho a la información es un derecho humano. La Convención Americana sobre Derechos Humanos del año 1969 también considera que el derecho a la información forma parte del derecho humano a la libertad de expresión y de pensamiento. Por lo tanto, creemos que tanto en el artículo 1 como en el artículo 2 debería agregarse el adjetivo humano, debería agregarse el adjetivo humano, derecho humano a la información. Por otra parte, también vamos a proponer, y en esto coincidiendo con la diputada Siciliani, algunas modificaciones en la forma de elección del organismo controlador para garantizar la máxima autonomía con respecto al Poder Ejecutivo. También, y en esto vamos a coincidir con algunos diputados que me precedieron, creemos que el calificativo de secreto debe ser eliminado, manteniendo el de reservado y confidencial, el de secreto justamente pensamos que constituye una limitación que puede dar lugar a discrecionalidades y arbitrariedades. También vamos a solicitar que no sea necesario, en todos los casos, la identificación del solicitante de la información. En algunos casos sabemos que puede producir cierto temor en algunos ciudadanos que requieran información complicada o compleja. También queremos incorporar que la información puede ser solicitada en forma individual o colectiva sin que necesariamente este colectivo tenga personería jurídica. Ejemplo, vecinos autoconvocados. El hecho de agregar esta posibilidad implica reconocer la incidencia del accionar colectivo en los procesos de transparencia y de derecho a la información pública. Después, con respecto a la forma en que la información es entregada, creemos que hay que ser más específico en el tema de la gratuidad, que si bien está reconocido como principio general, después en el articulado tiene algunas especificaciones que lo limitan. Creemos que la gratuidad debe estar garantizada y en el caso, por supuesto, con algún costo, pero siempre el costo real que al Estado le signifique la entrega de la información. Y en casos excepcionales, a donde el solicitante demuestre su incapacidad de afrontar este costo, pueda ser exceptuado de él. Y finalmente, y para terminar, la forma en la cual la información es entregada. Creemos que debe estar muy claro, o sea, debe estar aún más claro que esta información debe ser entregada en una forma accesible, comprensible, según estándares básicos y especialmente, y en la medida en que esto fuera posible, siempre en formato digital abierto. Que por otro lado, es algo que un Estado moderno debe tener la información almacenada de esta forma. Por lo tanto, consideramos que no es algo imposible de ser conseguido por parte del organismo encargado de la entrega de la información. Bueno, finalmente, vuelvo a reiterar que nuestro bloque, Libres del Sur, Interbloque Frente Amplio Progresista, vamos a votar en general esta ley, considerando que es un enorme avance en la construcción de nuestra democracia. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Gracias. 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 Gracias.